... Pedro, ¿qué significa la firma de este convenio para ASA Andalucía? Pues este convenio ASA lo considera muy importante para todo el sector... ...porque si hasta ahora el abastecimiento de agua es un tema que a nivel nacional... ...y por supuesto a nivel andaluz, pues tiene una gestión de bastante prestigio... ...sin embargo en lo que es la depuración, en lo que es el tratamiento de las aguas residuales... ...todavía a todos los niveles y en Andalucía también, pues nos queda pendiente... ...tenemos asignatura pendiente en esta materia. Todo el sector, todas las empresas que trabajamos en este ámbito debemos tener... ...es qué hacemos, cómo hacemos, cómo depuramos las aguas residuales. En este sentido, todo lo que aporte formación va a ser fundamental. Nosotros tenemos grandes expectativas con la firma de este convenio... ...con esta organización, con aguas residuales.info, para avanzar en todo un programa de formación... ...que afecte a la mayor parte de los gestores, de las empresas que trabajamos en este ámbito en Andalucía. José Miguel, ¿qué significa para aguas residuales.info la firma de este convenio? Bueno, pues la firma de este convenio para nosotros viene a marcar un hito importante... ...ya que en el 2018 lanzamos la iniciativa, el operario de planta, el Gran Olvidado... ...que es una iniciativa que viene a reivindicar la falta de formación que existe actualmente... ...en el sector del tratamiento del agua para este colectivo. Es decir, hemos detectado que hay mucha formación para jefes de planta, formación para jefes de servicios... ...pero sin embargo, para el operario no existe una o no existía una formación específica. Nosotros lo que hemos hecho desde Aguas Residuales, durante varios años hemos estado preparando esta formación... ...con profesores profesionales del sector que llevan depuradoras y que conocen el día a día de las plantas... ...y de alguna manera pues lo que hemos hecho es montar una plataforma 100% online... ...que le permita a ellos hacerlo desde casa sin tener que desplazarse a ningún sitio... ...y pretendemos también después entregarles un certificado que además de aportarle el curso conocimiento... ...le va a aportar un certificado que va a reconocer la valía del operario. Por tanto, con la firma de este convenio pues de alguna manera damos luz verde... ...OASA nos ayuda a dar luz verde para que los operarios de las empresas y organismos... ...asociados a esta asociación en concreto pues podamos formarlos. ¿En qué punto se encuentra esta formación actualmente? Bueno pues hasta el momento hemos formado a más de 50 operarios de toda España... ...nos encontramos en la tercera edición del curso, esta que vamos a hacer sería la cuarta... ...y como te decía hasta este momento lo que hemos formado ha sido a operarios a nivel individual... ...nuestro objetivo es formar a grupos de trabajo completos... ...por eso la firma de este convenio nos parece tan interesante porque nos va a permitir formar a equipos... ...como por ejemplo personal de Giasa, personal de Aljarafesa y grupos bastante amplios. ¿Qué le aporta esta formación al operario de planta? Bueno pues entendemos que el operario de planta que realice el curso... ...se encontrará preparado pues para enfrentarse con mayor determinación... ...a los problemas que se encuentren en su día a día en una estación depuradora. El curso analiza desde lo que es la red de colectores pasando por la estación de bombeo... ...pretratamiento, reactor biológico, decantación secundaria... ...incluso analiza lo que son todo el tema de cuadros eléctricos, de instrumentación... ...automatización, centros de transformación... ...o sea en definitiva preparamos al operario pues para enfrentarse a los retos que se va a encontrar... ...en su día a día. También el curso incluye para aquellos operarios que quieran avanzar más en su conocimiento... ...incluye una herramienta de cabecera la cual le va a ayudar pues a conocer problemas... ...como lo que es el foaming, el bulking, todo el tema de analizar lo que es la bioindicación... ...y creemos que es una herramienta bastante interesante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!